Yo no sé si soy un loco Por amarte de tal forma Que de todo estoy celoso Ay, mirarte tan hermosa Yo te quiero con ternura Y ya no puedo estar sin verte Porque ya me haces tu esclavo Me estás ansiando de tenerte Siento rabia de la gente Que te mira con deseo Siento que mi sangre hierve Y de celos yo me muero Yo no sé si esto es locura Pero yo así te quiero Con amor y con ternura Con mis ansias, con mis celos Tengo miedo de que alguien Pueda motivar su cuerpo Y que a mí pueda robarme Todo, todo lo que yo más quiero Y en la trompeta De tu celos De tu pelo, de tus ojos De tu boca, de tu cuerpo Después, el amarte es mi delirio, y estos de los mil condenas No me importa vida mía, te amaré hasta que él me muera Siento rabia de la gente, que te mira con deseo Siento que mi sal me hierve, y de celos yo me muero Yo no sé si esto es locura, pero yo a ti te quiero Con amor y con ternura, con mis ansias, con mis celos Tengo miedo de que alguien, pueda motivar tu cuerpo Y que a mí pueda robarme, todo, todo lo que yo más quiero Y que a mí pueda robarme, todo, todo lo que yo más quiero Gracias por ver el video